si bueno una vez más aquí en american truck simulator hoy vamos a echar un viaje de ganado si así como lo oyen ganado ahora vamos a llevar ovinos vamos a echar un viajecito osea que ahorita vamos a ir a buscar la carga estamos aquí a tres minutos y bueno hoy traemos el kinger t680 y bueno vámonos vámonos a hacer un trayecto corto no está muy largo pero bueno vamos a ver cuánto nos vamos a tardar en ello así que vamos a echar aquí y ojo ponde vamos a salir que no vamos a echar un revés y quise para atrás para luego salir para este es el kinger que traemos hoy está la jaula ganadera a la jaula ganadera vamos a a reversear como dijimos para para ir a buscar la carguita no está muy lejos aquí así que como dijimos reversa no no para adelante jajaja pura merma poco a poquito le echamos un reverrazo aquí porque vamos a salir aquí a la izquierda dice que aquí está en corto nuestra carguita aquí y ahora si me pareció canguras no nos parece que tenemos libre el camino que es tiempo de ir a buscar la carguita aquí estamos aquí vamos a buscar el ganado a ver cuantas toneladas porque aqui ya no nos los cargan por cabeza sino mas que nada por por toneladas aunque es ganado vivo supuestamente claro pero de todas maneras es por toneladas incluso en amarillo pues asi no lo vamos a echar que al cabo todavía alcanzamos a llegar ya estamos en cortito vamos a cargarlo a ver que tal nos va con el ganado esta la cabrosa esta suave vamos a caminar no sabemos esta tampoco de vamos a checar de donde para donde vamos aqui esta el ranchazo donde vamos a cargar el ganado ahi andan las vaquitas pastadas las traen en el corral ahi andan unas pintas de negro unas pintas de rojo colorado roquitas coloradas vamos a dejar nomas un espejo virtual para poder vamos a ver aqui si creo que hay que confirmar alla primero donde vamos a embarcar las vacas hoy dejamos descansar el kingard w900 traemos el kingard t680 aquí vamos a confirmar aqui esta nuestra vaquita vamos a caminar aqui es el salina yuta apocatallo 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 ay hueso mare apocatallo ay hueso mare bueno vamos a confirmar Y listo, hasta allá vamos a ir aquí derecho, no sabemos de donde mero tenemos que acomodar el troque, eso será por aquí, aquí le voy a dar para mi derecha, no sé si tendremos que reversear acá, posible, pero no, creo que no es por aquí, la parte de atrás, vamos a dar una vuelta a la Glorieta, la Glorieta el Álamo, bueno si lo bautizamos, a ver como se llamará, aquí ni Glorieta llega, pero ahí le dije, lo bautizamos Glorieta el Álamo, mire este señor que chulos rosales tiene ahí, le gustan, a tratar de no pisárselo, bonitas glorieta ahí, ya sé, aquí nos vamos a meter derecho, no, no, pero nunca, ahí derecho para allá, tenemos que reversear aquí, o sea que tenemos que salir otra vez para arriba, venirnos de reversa desde allá, porque si no, no, así tiene que ser, aquí están las casitas de los becerros y todo, eso es una, puede ser alguna buena ordeñita, aquí vamos a llevar vacas chirpias o qué tal, a lo mejor son las que ya, las que ya no dan leche, voy a hacer y van dos vueltas aquí en el Álamo, pero ahora vamos a salir, porque tenemos que reversear hasta allá, chul... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más despacito porque si no van a llevando el... Entonces va para acá meterlo en aquel lado Vamos a ir allá ay 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 me disculpan si estoy moviendo mucho la cámara vamos a ver aquí lo vamos a quebrar de una vez vamos a hacer esto otra toma a ver ahora si está mejor así ya vemos acá el trasero del troque donde va entrando como tenía la otra toma pues como que no de cierta forma no me no me ayudaba mucho a ver si lo vamos a ir armando poco a poquito acá vamos a llegar ya ya caminamos más de la mitad camino en revés así que de que lo vamos a acomodar lo vamos a acomodar porque hay que llevar esas vaquitas a donde nos mandan las irán a cambiar a otro rancho las iremos a llevar a Lodchen ahí está el cesario miren acá vive el cesarín trabajan las vacas o que onda ahí va entrando el camioncito miren esto chiquitito comete bien porque si no si no lo acabamos bien en su lugar nos caen las vacas para afuera vamos a embarcarlas vamos a dar un poquito para adelante para acomodarlo más derecho para que no nos dan aquí las vaquitas ahí al pasar ahí se vea que tal ahí se va poniendo ahí mero vamos a cargarlas las vacas a volada no se mira no se mira que esté subiendo pero la mercancía ha sido cargada siga la ruta hasta la empresa de destino o quiero que pero pues son talada empresa destino que dijimos que vamos a ir a a pocatello creo que es pocatello hayranjo y vamos 17 toneladas 17 toneladas de vacas pues bueno vamos a ver las vaquitas oiren ahí están ahí están las vacas llevamos doble piso ahí están las vaquitas acá camara infragante están gorditas bueno pues ni más ni menos vámonos ahí está el cesare yo creo que estaba trabajando en el establo vamos vamos mejor ya de aquí de este lugar tenemos que tenemos que entregar y tenemos 5 horas 24 minutos de manejo 310 millas que no va a estar tan largo el trayecto pues no se puede más porque si no pobre vaquitas no ya para para llevarlas a con mil y tantas millas pues es mucho tenemos que bajarlas y darles agua y comida y luego embarcar otra vez ya y así no son trayectos cortos no sé de lo pocas vacas que he echado viajes de ganado pues o vino no me ha tocado mucho que esté muy largo los viajes de ganado así que vamos a llevar este animalitos tiene ahí sus hortalizas tiene bien arregladito el señor de ahí vamos saliendo por esta brechita están tan gordas sus vacas aquí están bien gorditas bien chonchas la vaca lechera así son los que llevamos ahí donde hace color caimán están pasteando pues que pastean pura tierra pero bueno ellas se hacen creer que comen algo es que están libres de allá es que están libres de acá ya es que lo hago no agarramos agarramos vuelta como de trailero yo creo que aquí nos va a tocar dar vuelta para la derecha vamos a la luz en rojo pero aquí nosotros vamos a hacer una vuelta a la derecha así que podemos sin ningún problema a viajar vaquita yo creo que es el primer vídeo que hago con el con canao pues así que acompáñenme a llevar estas vacas vacas lecheras aquí dice que tenemos que irnos para la derecha pues nos vamos con cuidado para no voltearnos porque si nos volteamos por ahí se nos jale las las vacas pintas de negro con rojo pues estas son pintas de rojo vacas rojas coloradas creo que la palabra correcta son coloradas no rojas pero bueno es lo mismo yo creo que se entiende igual no coloradas o rojas creo que se escucha más más adecuado vacas coloradas se nos va a oscurecer son las 7 y 44 de la tarde que vamos a ir de noche porque si le cambiamos luego ya no se es posible si podamos por ahí cambiarle podemos cambiar el horario el horario adelante no sé lo que lo podemos ir muy derecho ya cambiamos el horario y luego ya nos regresamos porque no perdón no yo creo que son las 7 de la mañana yo creo que eran de la noche y no estamos perfectamente bien yo como que había visto que era el de la noche y dije no se nos va a oscurecer no era la mañana que bueno que alcance a detectar eso antes de de pasarme mi subidera aquí al freeway nos va a ir bien porque si bien no había pasado nada menos hubiéramos atrasado un poquito de todas maneras porque una vez que hubiera pasado mi salidera pues no tenía que dar vuelta y lo bueno es que detecté si no pues le voy a cambiar una vez y luego otra vez no hombre habíamos llegado ya con dos días de retraso pues no hombre no nos pagan el flete aquí esta esta carretera esta muy fuerte esta en 80 millas por hora esta recia yo me voy a ir mejor asi no tan recio porque si no de repente volteamos las vacas por ahi las tiramos o las matamos no estamos ya en un accidente se pueden matar esta muy pesada las vacas una sobre de otra es necesario acá las llevo yo creo que va a ir a recibirlas a donde las llevamos bueno ahi la llevamos cesario ahi la llevamos ahi nos recio atrás de nosotros el cesario ahi estaba en la ordeña ahi la llevamos vimos que no íbamos a ir a ese y ya vamos siempre llegando a Chicago Sí, se oye el freno a motor Estamos jalando corneta Todo funciona bien parece, a ver si no se oye eco por ahí Están estas carreteronas súper amplias está todo, está todo el lugar aquí Yo no creo que todo el camino esté así, vamos a ver los lugares más chafillas de edad Vamos a ver que de repente nos sacan a caminos secundarios Pero igual Aquí lo que hemos caminado está bonito, está bueno el camino Está amplio El sensario ya se regresó para atrás Va a venir a los cigarros nomás A ver los cigarros Un trailero con doble remolque No me ha tocado un estacionamiento, es un parqueadero donde descargar Con doble remolque y reversear Porque No es muy fácil Para reversear pues con el doble Está algo complicado En algún momento me irá a tocar Pues lo hacemos que tiene Nos gustan los retos Así es que lo vamos a hacer, en cuanto tiempo eso si no No, no lo puedo garantizar o decir Ya veo el gemelo Necesario otra vez Y Puede que me tarde 15, 20, 30 minutos No lo sé Quizás hasta una hora, quién sabe Pero Pero de que lo parqueamos, lo parqueamos No me ha tocado todavía Pero algún día Aquí nos van a mandar por otro lado Está un accidente El que está cerrando nuestro camino Así que vamos a A pegarle por este freeway Aquí Y a retornar allá más adelante Ni modo Si pasan, bloquean las carreteras porque se necesita No nos quedan los accidentes a veces a media carretera Pues hay que, tienen que ayudar Ayudar la gente O a veces derrama alguna carga o algo Por eso se Se requiere bloquear carreteras para no No dificultar la La ayuda A los accidentados O a limpiar cargas o algo Si alguno se haga voltear por ahí Aquí Aquí de una vez nos vamos acomodando en este Porque aquí nos tenemos que dejar que Puso nuestro reloj Ya estamos en el cuarto Estamos aquí en Salt Lake City Pero eh Nos quedan 3 horas Así que Así que Pues para la 1 de la tarde Ya estamos allá Es una buena hora para descargar Y Y vamos a comer Una buena carne asada La carne asada de pierna La costilla Que se yo Que se que me quede aquí en esta En esta línea Oh no No Si yo creo que es esta Aquí vamos a A subir para Arriba Nos cruzamos hasta allá Aunque no pueda camioncito tiene que poder Pero no No lleva tanto peso 7 toneladas 7 toneladas No son muchas para el troque Nada más tanto No recuerdo que motor traemos Eh Tradición traemos una 18 Unos puntos y algo libras O algo así se pronuncia No se que Pero si 18 Son 18 cambios Son 18 morenas Así es que El motor no recuerdo Que motor le traigo Que se que está Estamos bien de diesel Entramos más de 3 cuartos El camion dañado Pues está muy poquito Casi nada Así es que La vamos derecho Vamos derechito a bajar estas vacas para que descanse, aquí dice que hay que salir a la báscula, ahí no les haremos caso, una vez vaya, dos como quiera, tres vaya el canillo, listo, 36 36 toneladas, aquí vámonos Estamos llegando aquí a un lugar de montañas, me gusta, me gusta siempre en Naranja hay gente de las montañas y eso, hay unas montañas muy chidas, otras no tan, pero también las montañas son las que me las cobran las vacas y no me las ha llevado para mi rancho, se nos perdidiza la carga, no, no se vale, hay que llevarlas a su sitio, aquí vamos a virar para la derecha este valor no nos va a, no se velo alón Hay como sembradillas, no sé si es pasto más que nada a los lados de acá sembradillas, y bueno, a lo mejor es porque en algún valle donde tienen ganado ya ven que llevamos ganado, si tienen ganado para ir a algún rancho pues debe de haber pastizales para recaudar comida para el ganado, Welcome to Ironhaw, bueno entrado al estado de Ironhaw, eso dice ahí, bienvenidos a Ironhaw, pues bueno, gracias, todos los buenos deseos. Pero tenemos regreso porque allá no nos vamos a quedar, estamos acá por el área de Sacramento, así que estamos bastante lejos, pero no, no va a haber necesidad de que se me regrese ahora mismo, entregamos y buscamos otra carga a ver para donde, piensa que no lo grabemos o piensa que lo grabemos, individual, ahí se me echa, aquí se mira la carretera, mira mala, está muy abogada, me ando cruzando para la otra línea, a ver cuánto se sale y ya va otra vez, para atrás, ya lo miré tres veces, ahí es necesario, así como puedes, ahí todo, pórtate bien. Entonces que tenemos que bajar a báscula, pues no, no va a bajar ahora, si apenas hace cinco minutos que pensamos, y ya otra vez, no. está acordando de una canción de Amanda Miguel, que no vamos a bajar, no vamos. ¿Cuál es la canción? Quién sabe, no recuerdo cómo se llamará. Una cancioncita que dice, él me mitió, me dijo que me amaba y no era verdad. Esa, mira, me lo andaba, no sé por qué se me vino ahorita en la mente. Canciones de Amanda Miguel. Tiene algunas canciones buenas, me gustan, otras cuantas también del esposo, de Diego Verdaguet, también. Cuidado Pompita, no se va a meter Paisa. Qué bueno que son dos carriles, si no. Casi, casi llegamos, ya se mira ya el. Has descubierto. Apocatello. Si, si no se me graban los nombres. Apocatello. Creo que los nombres son medio raros, no sé. Vale, estoy guiada. Andale, andale. Yo creo que aquí vamos a dar vueltas para la, a la izquierda. Vamos. Están los jardines arreglados con muchas flores, que muy bonitos, muy bonitos los jardines con, con sus flores respectivas, sus respectivas flores. Se ven bien. Pues quién sabe, quién sabe a dónde iremos a llevar estas vaquitas. Porque aquí está muy, y, en el borde de la ciudad. Así es que vamos a ver, a lo mejor, a lo mejor, lo vamos a llevar a un, rastro, donde las matan. El señor Miguel en su, en su carrito de los 40, sería que chulada, miren nomás, es justo. Lo trae bien arreglado su carro. Aquí en esta luz, vamos a hacer una, una vuelta para la derecha. y aquí para la izquierda. O sea, no. Ya no comprendí. Porque aquí no es ningún, ningún rancho. Aquí más bien parece un, una parada de tren, donde el tren. Estoy viendo por ahí, ahí, ahí. No sé si ustedes miran, hay de medio, aquellos, troques blancos, ahí y tal. Ahí hay que reversear, así es que. No caemos por aquí derecho, ahí loco. A ver, allá se va a reversear, yo creo que sí, nos vamos a ir derecho para allá. Para la derecha, y lo ya reverseamos ahí. Aquí. Allí vamos a acomodarlas, miren. Pues no sé dónde las voy a echar. Voy a bajar. Ya las voy a bajar ahí a granel, yo creo. Ja, 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 ja. La otra vez las bajamos, a ver, ya su problema de ellos se da. Es que no es un rancho, es un lugar de cargas. más. Es un lugar de cargas, así es que. Pero igual ahí nos las indicaron, que ahí se las quieren, pues ahí se las vamos a dejar. y ya no la vamos a armar. Pero bueno, pasé mucho. Me voy a acercar ahí, y luego ya me doy para adelante. me voy a bajar el tren. Yo creo que las van a embarcar al tren. Yo creo que las van a embarcar al tren. Y ya no la vamos a ir. Pues ahí está. Ahí están las vaquitas. Las vamos a descargar. Pues dijera, voy a dejar la jaula ahí. Pero no. La jaula es mía. Así es que ahí se las vamos a dejar. Y aquí dice que aquí, pues aquí las dejamos. Y bueno, eso fue todo en este viaje. Muchas gracias por mirar mi contenido. Y gracias ahí por apoyar el canal. Pónganle arriba. Por ahí los que lo miren. Suscríbanse. Compártanlo a sus amigos. Para que cada vez seamos más muchos. Estamos muy, muy pequeños. Pero el canal es muy chico. Sé que está joven y todo. Hay poco material. Pero poco a poco. Estamos subiendo. No mucho, pero hay cada que se puede. Estamos subiendo. Y queremos crecer. Hacerlo grande. Hacer grande este canal. Es que pues bueno. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por mirar mi contenido. Y hasta la próxima. Ahorita solamente lo que vamos a hacer es mirar. Cómo llegamos con la carga. Que yo creo que llegamos perfecto. No tuvimos accidentes. Así es que. Pues bueno. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.